Esta semana en Expresiones el Teatro te proponemos conocer mucho más de las obras Hasta la Vista Baby y otro final para Federico Yo me arruinaba, me arruinaba Es cuando empiezo a ensayar, empiezo a meterme en el personaje y o dejar que el personaje entre en mí Al hacer Lorca no podía hacer cualquier cosa La gente que lo conoce a Lorca lo conoce muy bien Entonces tuve que leer muchísimo, primero toda la obra que no es poca Expresiones el Teatro para conocer un poco más de nuestra cultura Los jueves 22.30 y los sábados a las 18 horas Por Amas B, el canal de todo un país